El cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente comenzó a difundir imágenes en las que ofrecen cuantiosas recompensas, a toda persona que ofrezca información útil y veraz, para dar con la ubicación de delincuentes pertenecientes a otras organizaciones criminales. Los montos son variados, pero elevados, en el primer anuncio, el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se especifica recompensa de hasta 5 millones de pesos, por información que dé con el paradero de Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, Homero González, alias Gatillo, y Juan José Farías, alias El Abuelo. El segundo anuncio, membretado con las siglas del cártel con presencia en casi todo México, ofrece un tope de 2 millones de pesos, por los datos pertinentes para dar con César Sepúlveda Arellano, alias Botox, Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho La Quiringua, y Juan Manuel Montero, alias El Seco. En el último anuncio redujeron la recompensa a solo un millón de pesos, por dar con otros tres presuntos integrantes de otra asociación delictiva, Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena, Mario Álvarez, alias El Metro, y Mario Alberto Romero Rodríguez, alias El Tucán. De acuerdo con la información que circula en Twitter, todos ellos operan en el estado de Michoacán, en los municipios de Tepacaltepec, Buenavista, Apatzingán y Aguililla. Del mismo modo, refieren que estas nueve personas están vinculadas con los Viagras, CT Guardia Michoacana, Blancos de Troya y Cártel del Abuelo Farías. Cabe mencionar que esta información no está confirmada por ninguna fuente gubernamental. Gracias por ver el video.